Muy, muy buenos días. Estamos aquí con José Escudero de tanto tiempo. José, gracias por estar acá. José es un amigo que he conocido, que está a cargo de muchos proyectos y has estado ayudando a la gente durante la cuarentena, ¿verdad, José? Sí, hemos salido a la calle a repartir desayunos, cenas, cosas de aseo, ropa, a la gente que vive en la calle en Madrid. Sí, una gran experiencia. La razón por la que ahora te he invitado para que nos des esta charla es sobre todo lo que está pasando a nivel mundial con el tema del COVID y de las epidemias que ahora están llegando y las muertes. ¿Qué opinas tú de todo lo que estás viendo? Yo, en pocas palabras, creo que nada es lo que parece. Y que no solo tenemos que estar en cuarentena nosotros, sino que tenemos que poner cada noticia que nos llega en cuarentena. Porque hay desinformación, falsa información y lo que llaman las fake news, ¿no? Y hay también noticias que hacen mucho mal en cuanto a que, diré, por un lado quieren meter miedo para bajar la frecuencia de las personas y, por otro ejemplo, también hay teorías que llaman de la conspiración que van en contra un poco del sistema que se ha creado. Entonces, hay muchos vídeos que van a llegar, muchos mensajes que van a llegar diciendo cosas que también son mentira, pero precisamente con esas informaciones que pueden ser creíbles para este tipo de personas, lo que hacen es desprestigiar a todo el colectivo, digamos, de personas que ponemos en duda la guerra oficial. Aquí me llegó un vídeo un día de un tipo que ponía antenas 5G en inglés, ¿no? No puedo hacerlo, tengo prohibido, pero tengo que hacerlo por el bien de la humanidad. Voy a abrir esto, no sé qué es, no sé qué pone, no sé qué hay, pero es lo que tengo que poner en cada antena 5G. Entonces, abre el cacharro con un desordenillador, saca lo que es el programa, no sé cómo se llama esto, la instalación eléctrica que ponen en las antenas y entonces pone aquí COP19, ¿no? Es como, fijaros, nos están envenenando, cada instalación de antena 7 tiene aquí COP19 y la gente se lo cree y lo reenvía y es como, no, no reenviéis esto. Primero porque el 5G lleva años instalándose, no es una cosa de ahora. Ahora en España se están conectando las antenas de televisión 5G, pero mi exmujer tiene en su casa, yo llego con el móvil y me pone el Wi-Fi 5G desde hace un año, o sea que esto ya está circulando, no es una cosa que están haciendo ahora, ya está hecha y ahora están conectando en diferentes países. Entonces, envían vídeos para hacernos pasar por tontos. Entonces hay que poner en cuarentena toda información, las noticias, las del gobierno, las de los medios afines al gobierno o a los gobiernos y a los que creemos que piensan como nosotros, porque caemos incautamente en noticias falsas creadas para desprestigiar nuestra postura. De, digamos, antisistema, por llamarlo de alguna forma. José, ¿qué piensas tú que está pasando a nivel mundial? Porque parecería que es el mismo patrón, ¿no? De miedo y de incertidumbre. ¿Ustedes cómo han podido superar esto en España? Bueno, una de las noticias que hay es que en octubre, bueno, de hecho hay una página web, en octubre se juntaron en Nueva York, hicieron un congreso a ver qué pasaría si hay una pandemia en todo el mundo. Entonces, según parece, están copiando, copia y pega toda la información que se perdió allí. Y incluso las notas de la prensa, los medios de comunicación, repiten lo mismo que se hizo en ese congreso, ¿no? Dicen. Yo no sé si será verdad tal extremo. Se hizo el congreso, no sé si plantearon incluso todas las noticias que iban a publicar país por país, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que se está repitiendo el patrón una y otra vez, como si esto estuviese realmente programado, ¿no? Hay tantas cosas que no me cuadran, que se repiten. Los mismos errores de los gobiernos en todo el mundo. Las mismas muertes en residencias en todo el mundo. La misma cuarentena innecesaria en todo el mundo. Las mascarillas. Toda la propaganda que hay es tan sumamente similar que yo no me creo que haya tantos políticos estúpidos que hagan mal las cosas en todo el mundo. Puede ser que haya políticos corruptos en todo el mundo que sigan las bienfices de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo las cosas mal. Y eso se demuestra simplemente con que un país como estáis vosotros ahora mismo recibiendo el virus no estéis preparados con toda la experiencia previa que hay en países que ya hemos pasado cuarentenas. Y ya estamos en el mes de julio y en España comenzamos la cuarentena en marzo. ¿Cuántas autopsias se han hecho para demostrar por qué muere la gente? José, bueno, hay también muchas personas que dicen que para Sudamérica es incluso peor y el nivel de miedo es mucho más fuerte porque como somos países del tercer mundo y en España ustedes tenían medicina, tenían hospitales. Y es como que, ¿qué hacer? ¿Qué le recomendarías a las personas que te están viendo, que están pasando por familiares o por alguien que está con esto del COVID? Quiero dejar claro que la enfermedad existe. Puede ser un virus o puede ser un agente patógeno. Yo no soy biólogo, no lo puedo decir. Es verdad que hay gente que está muriendo con unas características determinadas. Y además es curioso porque en todo el mundo mueren personas muy parecidas. Gente mayor y con patologías previas, muchas de ellas. La gente joven que muere también es gente que tiene patologías previas. ¿Qué podemos hacer para elevar la frecuencia? Creer nosotros mismos. Primero, si nuestro pensamiento es el origen emocional de la enfermedad, no dejemos que nuestras emociones hagan meia en nuestra salud. Tenemos que ser cada vez más fuertes en nuestras creencias, en el sentido de elevar la frecuencia, en creer en nosotros mismos, en nuestra mente, que podemos trabajar la mente para no enfermar, vibrar alto y no hacer caso nunca a las noticias. Digo, ni las de un lado ni las de otro. Siempre ponen en cuarentenas las noticias. Van a decir que la enfermedad llega de un modo o de otro. Si en seis meses aún no saben en el primer mundo, como lo decís vosotros, como dices tú, cómo se contagia el virus, ¿por qué tienen tan claro que en tercer mundo no sabéis lidiar con un virus? Yo te puedo decir, cuando estuve en Paraguay hace unos meses, las personas que tenían el dengue y que lo habían superado, tenían que ir con mascarilla al colegio. Entonces, ya tenéis algo más que nosotros. Tenéis la costumbre de, si hay una enfermedad, poneros una mascarilla para no contagiar. Que para eso sirven las mascarillas. Entonces, creo que ahí tenéis un avance, más que el primer mundo, que os soluciona todo completamente con medicinas. Es decir, ¿me duele la cabeza? No voy a ver el origen del dolor de la cabeza. Me duele una aspirina y ya está. Vosotros tenéis un avance, un camino diferente al nuestro, mucho más natural y en ese aspecto creer en esas creencias, potenciar esas creencias de la naturaleza. cantar, el espíritu anima al alma, felicidad, alegría. Es difícil ser alegre en momentos como estamos viviendo. Me cuesta muchísimo. Entonces, no se trata de despertar feliz. Es buscar esas cosas que te hacen feliz y enfocar atención en esas cosas que te hacen feliz. Luego ves noticias y te bajan la frecuencia y dices ¡Joder! ¿Cómo pueden morir? Y qué injusto es todo, ¿no? Es verdad. Están muriendo y es todo muy injusto. Mamá Luz, que ahora lo haremos en la meditación, para que no mueran solas estas personas mayores, ¿no? Que es una de las cosas que nos afectaba más a mi pareja y a mí. Ella trabaja en el hospital de la princesa, en un hospital, y veía morir a muchas personas mayores solas. No pueden estar junto a su familia. Entonces, lo que hay que hacer es la meditación. Trabajar ese aspecto también para que nos sintamos un poco más útiles. Entonces, esa sensación de utilidad, de que estamos mandando nuestra energía y que podemos sentir la mano de la persona que está falleciendo y poder mandar nuestro calor a esas personas y a sus familias, nos hace sentir más útil. Es una forma de activar nuestra energía en positivo, ¿no? Y creer que esas creencias de que somos todos uno, esas creencias de la energía, la vibración y la meditación puede hacer que se vea la frecuencia del planeta. Entonces, en vez de bajar la frecuencia con escuchar las noticias que nos van a bajar, que nos van a poner tristes o nos van a meter miedo, bajar ese potencial de soy luz, soy amor y podemos transmitir esto para que la gente no muera sola. Aunque esté sola, nuestra energía esté con esas personas y ayude al tránsito. Entonces, podemos trabajar en esos aspectos para evitar una catástrofe anímica mundial, ¿no? Me gustaría que nos hables un poco sobre el tema de las incoherencias que hay en lo que antes se conocía como limpiar, pero ahora es higienizar y los protocolos de seguridad que tienen en la... No sé si es lo mismo en España, pero acá en los supermercados, en los bancos, te fumigan con no sé qué cosas, pero por otro lado, creo que no en todos los lugares se hace lo mismo. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, estás diciendo que podemos ser enfermos asintomáticos. Una enfermedad se conoce por sus síntomas. No podemos ser enfermos asintomáticos. Es una contradicción. Pero no nos meten en miedo porque tú eres el responsable de las muertes de toda la población. No. Yo no soy el responsable. ¿Cómo voy a ser responsable de algo que... Si yo no estoy enfermo... Sí, lo eres, pero no lo sabes. No. Imposible. Lo puedes estar incubando. Bueno, claro, presintomático, ¿no? Estoy incubando una enfermedad. Estoy incubando la gripe. Presintomático. Fíjate, tiene una carga muy dramática. Presintomático. Asintomático. Y además, hay personas que pasan el COVID y luego no tienen la inmunidad. No desarrollan pruebas de qué ha pasado la enfermedad. Se fían de cacharros de test que fallan más que la escopeta de feria. ¿En serio? ¿Cómo puede ser que juguemos con las palabras de esa forma? Asintomático. Presintomático y luego las personas que pasan la enfermedad y no tienen anticuerpos. Entonces, ¿no pasó la enfermedad? ¿Qué enfermedad está pasando? ¿Una gripe común? ¿Un catarro? ¿Qué estamos jugando? Estos test que están vendiendo los chinos para hacer pruebas son para otro tipo de enfermedades, no para el COVID específicamente. Por eso fallan tanto. ¿Por qué no se pueden hacer autopsias? O sea, te leí una noticia antes de que han analizado que el semen de los pacientes contiene trazas de COVID. ¿En serio? O sea, ¿me está diciendo que están haciendo análisis de semen y no hacen autopsias? No tiene sentido, ¿no? Las palabras, lo que hablábamos de la coherencia de lo que decimos, de cada palabra. Los gobernantes te hacen responsable a ti, pero luego salimos todos reforzados, ¿no? Hay que mantener la distancia de seguridad para no contagiar. Pero luego, aquí en Madrid, hicieron un hospital en IFEMA, IFEMA es un parámetro de congresos, una nave gigante donde se hacen ferias. Cada semana montan ahí ferias de diferente tipo, ¿no? De turismo, de coches, de universidades, de educación, lo que haga falta. Y bueno, pues hicieron falta espacios, camas para enfermos y montaron en IFEMA en menos tiempo. O sea, aquí el tema era ganar a los chinos. Los chinos hicieron un edificio entero en tres días. ¡Guau! Somos más chulos que los chinos. Aquí montamos un hospital de campaña en 24 horas. Era una nave ya hacía lo que hicieron en algunos paneles y está muy bien, ¿no? Pero, ¿con qué fin? En España, en Madrid, hace unos años hicieron 20 hospitales nuevos que no tienen, están preparadas para dos enfermos por habitación, pero solo hay una cama por habitación porque no hay dinero para cubrir gastos de mantenimiento, digamos, de enfermería, etcétera. Entonces, están haciendo ahora mismo eso, poco a poco, ampliando las habitaciones, ¿no? Entonces, en vez de llenar las plantas de hospitales o acabar los hospitales que están a medio hacer, se ponen a hacer un hospital de campaña que es propaganda, igualmente, ¿no? Propaganda política para, mira, qué bien hemos hecho en Madrid, hemos trabajado y qué enfermos iban allí, los que estaban bien. Los enfermos estaban bien, que estaban para salir del hospital. Las UCIs estaban llenas, llenas de personas que estaban muy mal, pero los que estaban mejor se iban a IFEMA. ¿Qué bien en IFEMA? ¿Cuánta gente ha muerto en IFEMA? Bueno, no sabemos, pero han hecho campaña política para demostrar que somos muy buenos. cuando se cierra el hospital va todo el Congreso, digamos, la Asamblea de Madrid, los políticos de Madrid, más invitados, más los que han trabajado allí y se ponen sin medidas de seguridad, sin guantes, sin máscaras, todos juntos ahí bailando y dando ¡Eh, bien! No hemos cerrado IFEMA antes de que acabe la cuarentena. ¿En serio? ¿Y me dices que no me puedo juntar con mi hija porque vive con su madre y yo no puedo ir a verla? ¿Pero tú os juntáis ahí todos y hacéis esa fiesta? Que sale del corazón, de la alegría, ¿no? Bien. Pero no me digas que voy a tener miedo de juntarme con otras personas o de abrazar a otras personas. Sin embargo, está jugando con esas imágenes, ¿no? de distancia de seguridad, distancia social, ¿no? Que llaman distancia social. ¿Cuál crees que es realmente la consecuencia de esta distancia social para el cuerpo? Porque antes estábamos acostumbrados a dar un abrazo en Sudamérica. Igual, era lo normal dar un beso o un abrazo y ahora es el codo. No, ahora ni siquiera el codo. Hay mucha gente que tiene miedo. Yo me junté con una amiga otro día que José, no te acerques a dos metros de mí. Ni codo. Y el tema de la soledad también, ¿no? Que te aíslas más. Exactamente. Están haciendo que no tengamos contacto unos con otros, que desconfiemos en el prójimo. Y ahora es un poco la soledad, ¿no? Pero es que desconfiemos. Yo no puedo confiar en ti, me puedes contagiar. Oye, que soy tu amigo de toda la vida. Si supiese que te iba a contagiar, no me acercaba. Pero decimos también anuncios de un niño que va a ver a su abuelo. El abuelo ha muerto por mi culpa porque yo lo he contagiado. No sabía que... No, no, no. Y si es así, no lo digas para que no quede esa carga emocional en la sociedad. En vez de trabajar el miedo, deberían hacer discursos del potencial de la mente, del potencial de la naturaleza y a ver de las personas que se salvan, no de las que mueren. Hay más personas que se han salvado de las que han muerto y no hay ningún testimonio de eso. No tiene sentido todo esto. En el tema de la distancia social no se puede ir al teatro o se puede ir al cine pero guardando distancias, pero en el metro, en el transporte público, en autobuses o en el tren podemos viajar todos juntos. En la higienización, hay que higienizar. En vez de limpiar, hasta ahí era limpiar. Vas a una terraza, a una mesa, a un restaurante, hay que higienizar muy bien porque tiene más impacto la palabra higienizar que la palabra limpiar. Entonces hay que limpiar, hay que higienizar bien la mesa, las sillas, en las terrazas, en los restaurantes. Pero si yo voy al metro, al autobús, al tren, no me higienizan cada vez que se levanta alguien. En los parques, llevar los niños para los abuelos, para la gente. No higienizan los bancos de la calle cada vez que se levanta alguien. ¿Es menos virulento el virus en una terraza que en un parque? ¿Cómo es esto? Pero ese impacto, ese impacto en la sociedad, ¿no? Ver en cada calle, en cada tienda, peligro, distancia social, mascarilla, aíslate, aíslate, aíslate. Te pueden contagiar, puedes contagiar, puedes matar. No es que, si yo muero, es mi responsabilidad. Pero como ya nos da igual morir, que puedes matar. Tú eres el responsable. Y juegan con estos sentimientos. Entonces, tener claro, yo no soy responsable de esto. Yo no soy responsable. Hay una sanidad que tiene que ser responsable. Hay unos políticos que tienen que ser responsables. Y si está llegando a Bolivia ahora, después de, ¿qué digo yo? Siete meses de COVID en China, ya os vale, ¿sabes? A los políticos de Bolivia para que se permita y se repita. Porque si fueran cosas nuevas, ¿no entendería? Pero, por Dios, se está copiando, repitiendo la historia. 200 países en el mundo y se repite la historia una y otra vez. Entonces, una vez conocido todos estos datos, tienes dos opciones. O maldecir a todos los gobiernos, maldecir a toda la OMS y que te venga la reina, que se te hinche y te enfades muchísimo, o trabajar la luz. Tenemos que saber dónde está la oscuridad para poder eliminarlo. Entonces, cuando obtienen todos estos datos, vamos a trabajar desde el amor y desde la paz. No son amigos. No son amigos. Pero, si somos la unidad, somos la unicidad, ellos son mi parte del sombra. Entonces, en base a eso, tenemos que iluminar esa sombra para que todos podamos elevar la frecuencia del planeta. Es complicado en este momento. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este tema de la sombra? ¿Cómo es que tú ves que la sombra colectiva, tal vez a nivel mundial, está actuando, está despertando? ¿Cómo actúa la sombra en estas actitudes? Fíjate que, como estoy en un momento también de dudar de todo, nos han enseñado a hablar de luz y de sombra, de luz y de oscuridad. Nos han hablado, estamos repitiendo muchos términos de despertar, ¿no? Es que esta pandemia va a despertar a mucha gente. Y otros, no, es que como tú ya estás despierto, tienes que despertar a los demás. Bueno, yo no puedo despertar a nadie que no quiera despertarse. esto es como el símil de yo me despierto a la primera por la mañana, pero a mi hija le cuesta un montón despertarse. Yo no puedo obligarla, puedo parandearla, puedo tirar agua para que se despierte con la cara llena de agua, pero tiene su proceso de despertar. Entonces, creerme superior yo por estar despierto, por creerme despierto y querer despertar a los demás, vaya, es otra gran responsabilidad. Yo, el iluminado, estoy iluminado porque, a ver, estamos en un tránsito de tener una experiencia humana si queremos creer en que venimos de un plano a otro y estamos jugando, esto es un juego, y estamos jugando a sufrir, a amar, a ser conscientes, más que despertar, yo diría a ser consciente. El ser humano tiene la gran ventaja de poder tomar consciencia de cada cosa en su vida. No es una cosa de ya, me he despertado, estoy iluminado y tomo consciencia de lo que soy. Hay que ser consciente día a día de las diferentes tareas que nos manda el universo para trabajar, para crear, para amar y para desafiar, o sea, para que esos desafíos, esos hándicaps, pueda enfrentarnos día a día a ellos, ¿no? No es ya despierto, ya lo que me venga, yo ya estoy iluminado. Claro, la palabra iluminado, iluminado, ¿sabéis los Illuminati? ¿no? ¿Conocéis? Es de la pirámide, ¿no? El ojo, que todo lo ve, que dicen que están detrás de todo esto. Illuminati. ¿Sabes quién son los productores de los Minions? Los muñequitos están... Illuminati on. Illuminati on. O sea, viendo videos de estos que dices, ostras, ¿cómo nos están manipulando desde pequeños, Illuminati on? Illuminati on. Yo soy ellos. Si ellos son... Para que ellos sean, tenemos que existir toda la pirámide que baja, toda la base somos ellos. ¿Cómo podemos luchar contra ellos? Contra ellos. Contra nosotros mismos. Ostras, es un pedo mental brutal. Si yo soy parte de ellos, la sombra, la luz, está dentro de mí. Como el yin y el yang, ¿sabéis, no? La figura del yin y el yang. Un punto de luz en la oscuridad y un punto de oscuridad en todo el ser iluminado. Es que es exactamente eso. ¿Qué podemos hacer? Reconocer espiritualmente lo que hay en mí de todo mal y lo que hay en mí de todo bien. Y, además, ¿qué hay de bien en todo mal? Porque a pesar de que sea... Es que hasta Hitler tenía momentos de bella armonía con la naturaleza. Y digo Hitler por hablar de un ejemplo del maligno del siglo XX, ¿no? Pero es que veía a una niña y se agachaba y ¡ay, qué niña más linda! Y seguro que con Eva Braun hacían cara a Antonia, sería romántico, pero tenía un deje de matar seis millones de personas en campos de penetración. Pero, bueno, tenía un lado de luz y otro lado de oscuridad. Hay que fomentar la luz. Hay que fomentar la luz, no la oscuridad. La oscuridad está gritando ahora. está desesperada. ¿Por qué? Porque cada vez somos más los que creemos estar iluminados. Pero no es una cosa de iluminarse. La vela se apaga. La vela ilumina un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro, prende esa vela y te llena una habitación de luz. Pero esa luz se apaga también. Hay que mantenerla. Y una de las formas que yo conozco para poder mantenerla es esa meditación. Y a lo mejor es mentira o es mi creencia o eso me hace ser feliz. Pero esa meditación y más que meditación son visualizaciones energéticas, me hacen creer que hago bien. Entonces, gracias a la oscuridad que está gritando y hace crear una pandemia para que muera mucha gente, hay un tipo de personas como yo que creemos que hacemos el bien de esta forma. Entonces, si no fuera por ellos, no existiría yo. Y lo que tú estás diciendo es eso, de que aprendamos a dudar y cuestionar las cosas, pero también que aprendamos a que no es el tema de decir que uno es iluminado o es avanzado, sino que aceptar que tienes ambos lados y tratar de mantener esa vela, no decir, ya está prendida y no tengo nada más que hacer. Claro, yo estoy despierto, pero luego me duermo y vuelvo a despertar y me duermo y hay que estar en constante atención plena, en constante atención e intentar no caer en la ira, pero yo caigo en la ira, pero soy consciente de no caer en el odio y es difícil en los momentos que estamos viviendo y además si creemos, si tenemos esas creencias de que están repitiendo el patrón en todos los países, es como en serio, pero ¿qué opciones tienes? ¿Ir a la revolución o la no violencia? Júngate con los no violentos y actúa desde la no violencia. Si hay que salir a la calle, se saldrá. Gandhi lo consiguió, pero también tuvo repercusiones. Es el momento de ser coherentes y conscientes y responsables. ¿Dónde está mi responsabilidad? Mi responsabilidad en hacer las cosas es el corazón por el bien de la humanidad. José, ¿podríamos hacer las meditaciones para aprender cómo usar esto? Dinos también con qué frecuencia recomiendas si hay algún horario es bueno meditar por la mañana al despertar o por la noche, pero es mejor pasarte el día en estado meditativo. Es difícil, pero yo entrevisté hace años a un físico cuántico llamado Amit Goswami que escribió el médico cuántico y una serie de libros de ciencia y física cuántica. Le pregunté ¿qué medita? ¿Por la mañana? ¿Cuánto tiempo te dedica a meditar? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? Y me dice no, no, yo medito todo el día. Estoy en estado meditativo todo el día. Es que sería lo suyo hacer esto. Para el tipo de meditaciones, de visualizaciones que vamos a hacer ahora, yo, a mí me gustaba durante la pandemia hacerlas por la noche. Creé un grupo de WhatsApp y nos juntábamos a las 22 horas y hacía una grabación que luego pondré a tu disposición y hacíamos diferentes visualizaciones. Yo según sentía cómo estaba el momento, hacía una visualización para proteger el planeta Tierra y todos los países y otra para acompañar a los enfermos, otra para perder el miedo cuando se acabó la cuarentena y pudimos salir a la calle, hubo noticias que hablaban del posible miedo de los niños a salir a la calle. Entonces, mandamos luz para que no tuvieran miedo. Es bueno leer noticias, es lo único que no se lean las noticias, pero sí es bueno leerlas entre líneas. Hay muchas veces que las noticias te adelantan cosas que van a pasar. Hay que saber leer porque es brutal. Yo en octubre del año pasado leí la noticia de que la OMS estaba avisando de una pandemia que iba a pasar, aproximadamente que iba a matar a 80 millones de personas. Lo publicó el país en España. Pero cuando leí la noticia lo puse en un grupo y mandamos luz para que no pase o que pase de la forma más leve posible. Pero hay que leer esas noticias. Es muy interesante ver cómo van avisando las cosas. Lo que decíamos de los rebrotes. Cuidado que va a haber otro rebrote. Pues chicos, prepararos. Pero ¿cómo te puedes preparar? Vacunas, ¿no? Jengibre, equinacia, meditación, alimentación sana. Toma cosas que te refuerzan, que te refuerzan el cuerpo. No solo que te alcalinice el cuerpo. El agua de limón con bicarbonato, agua de mar, una proporción de un dedo por cinco. Cosas que son buenas haya o no haya pandemia para llevar tus defensas, para subir tus defensas. Pero con una pandemia por medio, mucho mejor. Tómate eso. Yo estoy todo el día tomando cosas de estas, El jengibre, equinacia, para reforzar no solamente la mente, también el cuerpo, ¿no? Es tener el balance, creo, ¿no? Y poner atención en lo físico. Y ahora con estas meditaciones es lo emocional y lo espiritual, que es ese lado que tal vez no estamos cuidando por el bombardeo de noticias que hay. Exacto. Ok. Empezamos entonces. Entonces, para comenzar, si queréis, antes de empezar, poneros de pie, estirados y para que no estéis el tiempo que queda con postura incómoda con los pies dormidos. Es importante estar cómodo. Hay muchas formas de meditar. La que yo hago, os pido que, si podéis estar sentados o bien en posición de loto, ¿sabéis? Con las piernas cruzadas o semi-posición de loto o bien en un taburete o en un ladrillo de yoga. Si estáis sentados en sillas, los pies en paralelo, las manos pueden ser con mudras o simplemente con las manos en posición de dar y recibir. Además, yo las suelo poner en posición de dar y recibir. Sentir la energía como fluye por las manos. Ponemos las la espalda recta, lo más recta posible porque la energía pasa por la columna vertebral de una manera más cómoda si estamos lo más rectos posibles. Y exhalamos e inhalamos. Exhalamos por la boca, soltamos el aire por la boca en ciclos de tres. Inhalamos por la nariz e exhalamos por la boca. Podemos tener los ojos cerrados o los ojos abiertos. Yo os pido que tengáis los ojos cerrados por esta ocasión. Hay veces que a mí me gusta meditar en la montaña o en el mar y claro, ahí tengo los ojos abiertos y disfruto de lo que estoy viendo. Pero esta situación que vamos a visualizar va a ser de eventos, de hechos, de situaciones. Vamos a cerrar los ojos y así podéis seguir mejor en la vida. Exhalamos por la boca vaciando los pulmones. Inhalamos por la nariz. Exhalamos con cada exhalación inhalamos con cada exhalación soltamos toda la energía que no nos corresponde y con la inhalación exhalamos inhalamos 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 ese oxígeno sanador este aire puro y así limpiamos todo nuestro organismo exhalamos vaciando los pulmones inhalamos y ahora vamos a respirar con una frecuencia más elevada nuestro cuerpo está como flotando sentimos como las manos pesan mientras que nuestro espíritu se eleva tenemos una extraña sensación de relajación nos lo podemos sentir cosquillo por nuestras manos por nuestros brazos respiramos por la nariz una vez más y soltamos por la boca toda idea nociva que nos hace daño en este momento soltamos todos nuestros miedos todas esas energías negativas que están con nosotros se van con esta respiración inhalamos otra vez soltamos y respiramos por la nariz sentimos como ese oxígeno entra por la nariz llega a los pulmones los pulmones al corazón y el oxígeno junto con las trílulas que van por la sangre recorren todo el cuerpo purificando nuestro cuerpo es la hermosa maquinaria de ser humano así funciona así de sencillo respiramos por la nariz sentimos como llega ese oxígeno a los pulmones corazón sentimos como late el corazón las células salen del corazón disparadas a una gran velocidad por todo nuestro cuerpo recorriendo las venas la parte derecha del cuerpo tronco pierna pie pie derecho sube por el muslo por la parte exterior tronco brazo cabeza vuelta vuelta la cabeza a la izquierda al lado izquierdo del cuerpo brazo antebrazo tronco pierna aparato reproductor digestivo pulmones circulatorio ahora somos conscientes en nuestro cuerpo la mejor máquina creada por el universo para nosotros para que podamos existir ahora vamos a imaginar como una gran bola de luz de energía se sitúa encima de nuestra cabeza una fuente de luz en pequeñito como un sol brillante encima de nuestro séptimo chakra encima de la coronilla respiramos por ahí y sentimos como ese esa fuente de luz emana un rayo de luz que entra por la coronilla respiramos otra vez inhalamos ese rayo de luz entra por la coronilla y se expande por todo nuestro cuerpo coronilla cabeza por los siete chakras alineando nuestro cuerpo terrestre terrenal físico con el espiritual eléctrico sentimos como fluye esa energía por nuestro cuerpo sentimos calor en las manos incluso ahora vamos a sentir vamos a inhalar otra vez oxígeno vamos a respirar y vamos a visualizar como este oxígeno este mismo aire que respiramos nosotros es el mismo aire que ha respirado Jesús Moisés Padre Mansa Yovananda Babaji todos los chamanes las mujeres medicina todas las personas que trabajan el amor y el odio en todo el planeta las mismas personas respiran el mismo aire que nosotros sea cual sea su identidad o su clasificación en este mundo terrenal tanto Judas como Jesús respiraron este mismo oxígeno tanto Hitler como Gandhi han respirado este mismo oxígeno respiramos nosotros ahora respiramos sentimos esa gran bola de energía esa fuente de luz de energía sanadora hacia nuestra cabeza como entra ese rayo de luz por la cordilla se esplame por nuestro cuerpo vamos a sentir como la próxima vez que respiremos en vez de oxígeno vamos a respirar esa energía de la fuente de luz vamos a respirar luz respiramos y esa luz esa energía llega a los pulmones al corazón a las venas al aparato circulatorio recorre nuestro cuerpo formando un ser de luz somos conscientes de que ahora somos seres de luz y la luz emana por los poros de nuestro cuerpo vamos a expandir esta luz que forma nuestro cuerpo primero de todo vamos a visualizar como una cúpula dorada se forma porque nuestras colonillas de cada uno de nosotros estemos donde estemos sale un rayo de luz dorada y se va a formar muy inteligentemente formar una cúpula como cubriendo el planeta tierra como una esfera para protegernos a todos de cualquier posible ataque energético defendemos nuestra posición humana nuestro planeta tierra a través de esa cúpula de esa esfera que cubre todo el planeta tierra de nuestra colonilla sentimos como nuestro cuerpo está entrepesado y relajado nuestras manos sale fuego de ellas de la palma de la mano una energía vibratoria inmensa visualicemos el planeta tierra con esa esfera dorada cubierta como si fuera la atmósfera pero una hermosa y protectora luz dorada vamos a visualizar desde nuestros corazones como sale un arco iris formando primero la cúpula que sería la reunión de nuestra luz de arco iris desde nuestros corazones y luego expandiendo esa luz por todo el planeta tierra cubriendo esa capa protectora de luz dorada con los siete colores de arco iris para que hagan su efecto dependiendo qué energías necesite cada ser del planeta tierra coja agarre tome la luz del color que necesite en ese momento visualizamos el planeta la tierra con la esfera dorada la esfera arco iris y ahora vamos a visualizar cómo esa luz arco iris sale de nuestro corazón para expandirse por todo Bolivia vuestras ciudades de origen estéis donde estéis expandiendo salud por hospitales centros de protección ejército policía centros de poder empresas políticos ayuntamientos congresos congresos sedes políticas se expande esa luz por sin emitir juicio alguno sin poner odio nada más que amor incondicional se expande esa luz por todo por toda Latinoamérica cubriendo los sitios que hemos dicho que hemos mencionado hospitales residencias psiquiátricos centros de atención primaria centros de salud centros políticos centros de poder templos iglesias de cualquier religión no importa cual sea igual se tomen decisiones para que los gobernantes para que los poderosos para aquellos que gobiernan en la sombra tomen conciencia de lo que somos lo que somos todos que esa red es un lado de amor sin juzgar todos lo hacemos lo mejor que sabemos tengamos el poder que tengamos expandimos esta luz por toda América el sur centro norte América expandimos esta luz por Asia Oceanía África Europa igual iluminando todos los centros de poder todos los centros de poder todos los hospitales donde haga falta esa energía sanadora de comprender que eso le está pasando para reforzar para reforzar a todo ciudadano en las creencias de que todo está en nuestra mente el poder la mente para no enfermar para entender la enfermedad como camino no es nada personal es nuestro proceso de vida cuesta a veces entenderlo liberamos todo el planeta tierra con centros de poder cárceles también residencias psiquiátricos orfanatos vas a dar también fuerza a todas las personas de sanidad a todas las personas que trabajan en hospitales en centros de salud limpieza veladores cerradores auxiliares médicos enfermeras todos los que necesitan luz sin fuerza fortaleza para poder resistir porque no es fácil no nos lo ponen fácil pero nuestra capacidad es inmensamente mayor las dificultades fuerza para todo el planeta tierra para todos los seres vivos porque también los animales sienten las energías para dar también luz la que necesiten para toda especie animal para las plantas para la naturaleza para el agua energía para purificar la chamada fuerza fe fortaleza la fuerza para pensar en positivo a pesar de todo lo negativo que podemos llegar a ver gratitud inmensa para todo ello para lo bueno y para lo mal visualizamos el planeta tierra cubierto con ese arco iris con esa luz dorada con esa sensación de amor esa sensación de fortaleza y de amor y de gratitud por todo lo creado ahora os invito que visualicéis un hospital una cama de hospital visualicéis a una persona que esté enferma que esté falleciendo en este momento y le agarremos la mano energéticamente nos visualizamos al lado de esa persona que está falleciendo con esta enfermedad con este COVID en soledad le agarramos la mano desde aquí desde nuestra posición agarramos la mano sentimos su energía le agradecemos su existir su existencia su amor su entrega en este plano sentimos su amor le damos todo nuestro amor y nuestra gratitud para que haga la transición el tránsito en paz y el amor no estás solo no estás sola según la física cuántica podemos estar en mil sitios a la vez ahora vamos a visualizarnos aún agarrando a esta persona la mano esta persona es un ejemplo que hemos tomado para que ella sienta o esa persona sienta el amor por toda humanidad este acto digamos que es la elegida representante de todos enfermos de todo el planeta para que sientan este amor se expande todavía más nuestras energías sentimos las palmas de las manos vibrando de amor agarrando la mano de esa persona que es el representante de todos los enfermos que están falleciendo en este momento y sentimos lo mismo agarramos la mano de una persona que está enferma pero no va a morir que también está en soledad en un cuarto viendo como entran todas las enfermeras enfermeros auxiliares con trajes de astronauta y sienten miedo terror porque no saben cuál es el deber vamos a agarrarle la mano igualmente con esa energía vamos a potenciar su lado sanador para que ellos salen para que sientan su potencial su amor su crecimiento personal a través de la enfermedad podéis salir de esto y salen salís 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 estáis saliendo la enfermedad se cura no todos van a morir y lo mismo esta persona que hemos agarrado la mano es la representación de todos los enfermos y ahora vamos a abrazar a un familiar de los que están con un familiar muriendo o enfermo con desconocimiento de qué va a pasar la incertidumbre y le abrazamos abrazamos a esa persona como representante de todas las familias de todo el planeta tierra de todas las personas que están sufriendo abrazamos sentimos ese abrazo y amor incondicional y abrazamos fortaleza gratitud fe amor amor incondicional y lo mismo aún estando igual agarrando la mano aún moribundo aún enfermo ahora los familiares abrazando vamos a abrazar a todo el personal sanitario de todo el planeta tierra que lo está pasando muy mal también vamos a abrazar a los policías a los gobernantes a todos que toman decisiones al ejército a todas las personas que van a trabajar a pesar de miedo que tienen para que no nos falte de nada en la sociedad abrazamos a todos los trabajadores a todos los políticos con este abrazo energético de amor incondicional hacemos que nuestras energías vibren crezcan y celebren la frecuencia del más elevado de todos nosotros sin enjuiciar no importa quién es el más elevado no importa somos todos uno en este momento sentimos esa energía vibrando y sentimos la unidad en este momento visualizamos el planeta tierra vibrando en armonía en amor en entrega en servicio sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo no tenemos que tener miedo a morir tenemos que vivir aunque mudamos tenemos que vivir sin miedo a morir amando sacando esta luz que llevamos dentro visualizamos el planeta tierra como si estuviésemos en la estación mir en un cohete visualizamos el planeta tierra la chamada y como tenemos ese potencial cuántico cada uno desde nuestro rincón nos juntamos en un abrazo como cuando en un partido de rugby el fútbol americano se abrazan los jugadores sentimos el abrazo de todos nosotros la unión del grupo en este momento abrazamos el planeta tierra bendecimos al planeta tierra agradecemos y elevamos su frecuencia o quizás Pachamama eleva nuestra frecuencia en este momento sentimos la energía del grupo la energía de amor la unidad todos somos naturaleza y nuestra naturaleza es amar sentir la energía amén sí sí Gracias. Gracias. A través de nuestro corazón, el amor, somos conscientes del amor que somos, del potencial de nuestra luz. Acompañamos a las personas que están en el hospital o en sus casas muriendo, que no mueran solos, no mueren solos. A los enfermos no están solos, que vean, que sientan esta energía. A sus seres, a sus guías. A los trabajadores, gracias, gratitud inmensa por todo lo que hacéis. A los gobernantes, pensad en el pueblo, trabajad desde el corazón. No tengáis miedo. No siguen las directrices de los que gobernan en la sombra. Aunque ya sabemos que todo es lo que tiene que ser para crecimiento. Sí, está muy bien. Pero hemos trabajado desde el corazón. Y sí, hay que dar un paso adelante y negarse a obedecer. Quizás sea eso el ejemplo, el bien de la humanidad. Siempre desde el amor, desde el amor, desde la violencia, desde el amor incondicional, desde la unidad, desde eso, desde esa fuente de luz que a todos nos une. Y ahora ponemos las manos en posición un gacho. Es como si fuéramos a rezar al ángel de la huerda antes de ir a dormir por la noche, pero paremos pequeños y agradecemos infinitamente la existencia de cada ser. Vuestras muertes no son un padre. Vuestra enfermedad no es un padre. Todos estamos aprendiendo de ella. Y os agradecemos vuestro existir. Gracias, gracias, gracias. Y poco a poco vamos a volver a este presente. Hasta aquí y ahora. Toma vuestro tiempo. Cuando queráis podéis... Entrar en conciencia. Si tenéis problemas para volver aquí y ahora, tenéis las armadas, trocaros la cara, el pelo, la cabeza, o si estáis de pie, tenedos saltitos. Porque a veces cuesta volver a este pan. ¿Qué tal? Ha estado fuerte. Y me encanta el hecho de que hayamos enlazado dos hemisferios. Gracias, José. Gracias. No sé si quieren decir algo o es momento de estar contigo con este. Sí, yo pienso que la parte final es eso, ¿no? Es asimilar todo esto y hacer un hábito, el meditar. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp abierto a todo el mundo para hacer estas meditaciones con la ayuda de José. Y gracias, José. Quiero que nos acompañes y que en la medida que se pueda poner luz, cada uno nos hagamos cargo. Y gracias por tu guía. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego y que Dios te bendiga. Gracias, igualmente.